Estoy viviendo una celebración. La cosecha siempre es para celebrar y nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado, algunos más, otros menos. He acompañado a Olga Redes, íntima amiga mía, desde el principio, desde que las marchas contaban con 28 personas, 25 personas, con mucho miedo por esa ruta de Calilegua-Libertador, por la cual seguían pasando muchos vehículos. Desde esos tiempos yo participo de la marcha y de los actos. ¿Cómo no vamos a celebrar esta cosecha? Es un día de fiesta. Estamos acá reunidos bastante, reunidas bastantes personas y lo notable es que estamos acompañando a la justicia en un tramo de indagatoria, no en el juicio oral. Es la primera vez que yo veo que para una indagatoria se reúna tanta gente. Esto muestra la importancia que tiene el sujeto que está sentado en el banquillo y que acaba de declarar. Era esperable que niegue todo, digamos. Lo sorpresivo hubiese sido que acepte los hechos de horror y de delitos de lesa humanidad, el cual posiblemente está imputado. O si no lo imputa la justicia, está imputado por todos los que fueron ex detenidos y por supuesto recordando a los detenidos desaparecidos que se cometió delitos de lesa humanidad. Que la empresa estuvo implicada y connivió y prestó sus camionetas al servicio de los secuestros y también en el ingenio Ledesma, donde estaba el destacamento, muchos desaparecidos, como en el caso de Luis Aredes, estuvo detenido allí.